Música Al llegar el día de esposar, sale Música Tendrás a tu hombre, fiel morena Desde el sol afló la luna llena Pero que no entieras El hijo primero que engendras a él Música Tendrás a tu hombre, fiel morena Para no estar toda, poco me iba a querer Música Luna quieres ser madre Música Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de pie Música Que pretendes hacer Con un niño de pie Música Y por la luna Música 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 Luna quiere ser madre, y no encuentra querer que te haga un plan, ni la luna de plata, ¿qué pretende hacer con el niño de pie? Ah, 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 hijo de la luna. Y si el niño llora, me enguará la luna, para hacerla una luna. Y si el niño llora, me enguará la luna, para hacerla una luna. Lucha, nSS, 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 nSS. Lucha, nSS, nSS.